Con esto de la imposición de esta mayoría oficialista, morenista, pejista en el Senado de la República y el Poder Legislativo en su conjunto, una andanada de reformas que va a ir a desaparecer a todos los órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INE y el Tribunal Electoral. Van sobre ellos, van contra todo eso que les estorba para convertirse en una democracia dura, una democradura, mejor dicho, una democradura. No es una dictadura en sí misma, sino una democradura a la que estamos yendo. ¿Qué hay que hacer desde la sociedad, desde la ciudadanía y desde todos los que estamos en contra de eso? Pues que nos reagrupemos, que sigamos resistiendo desde los medios de comunicación, porque también van contra los medios de comunicación. Van, ya lo han amenazado públicamente en voz del autócrata de Palacio Nacional López Obrador, que van a revisar las concesiones a los medios de comunicación. Es decir, vamos contra la libertad de expresión. Entonces, hay que cerrar filas entre todos. Aquí mismo, estamos trabajando nosotros desde el PRD, desde lo que podemos, desde lo que nos está quedando después de que es muy probable que avancemos hacia, que se decrete la pérdida del registro, pues, vamos a avanzar la conformación de cosas nuevas, de alimentos nuevos. ¿No le darían un punto de confianza a Claudia Sheinbaum, ahora que va a entrar en... Permítame nomás terminar ahorita. Este, y entonces, aquí en Chihuahua, queremos avanzar platicándolo yo con los compañeros de acá. Gracias.